En verdad lo siento, es tan difícil coincidir, simplemente entiendas, soy así. ¿Qué les parece? Me encanta, tiene tantos sentimientos. O sea, a lo mejor sentimos lo mismo tú y yo, por eso a mí también me llegó la canción. Bueno, ¿y para qué tanto ensayo? ¿Dónde vamos a cantar? ¿No tenemos chamba? Mientras sigan conmigo va a ser imposible. Sería mejor que de una vez nos separemos. Estoy destinado a no ser nunca nada. ¿De qué hablas? Además, sin ti, sin tus canciones, nosotros tampoco somos nada. Pues vaya grupo, de aquí no vamos a pasar. Les traigo buenas noticias. Vía Álvarez, me recibió para pedirme disculpas. Dice que está muy ocupado, pero que nos va a escuchar. Y que lo del démon no es necesario. Te lo juro, nos va a apoyar. Lo del démon fue un accidente. Pues ahí me avisas cuando consigas la cita con Álvarez. Yo me voy a mi casa. Renzo. Lo voy a ver mañana a las diez. Me dijo que me va a dar la cita. Tengo una idea. Ay, no, por favor. Mi amor, no tengas miedo. Mañana vamos a seguir a Edgar. Vamos a ver si es cierto que Álvarez lo recibe. Mi amor, ¿me llevas a cenar? Tienes. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos abre hoy mismo Edgar, no aprendes, ¿verdad? Deja de fanfarronear, ya me tienes harta Después de lo de Álvarez, yo no te creo nada Ay, no, no, no me digas eso Cualquiera menos ¿Tú qué no ves que me muero de amor por ti? ¿Qué onda, mis muchachos? ¿Se cansaron de tanto éxito y vienen a refugiarse al 4400? Bueno, pues más o menos Nos estaba yendo muy bien con Mauricio, pero pues la verdad es que... ¿Qué historia me vas a contar? Acabo de hablar con él y ya me contó lo que le hicieron Fue un accidente, Renzo tuvo que ir Oye, oye, oye ¿Y tú quién eres? ¿No te había visto? Es Roxana, la nueva vocalista del grupo Ah, caray, van mejorándolos, felicito Bueno, y ya veo que la niña tiene bualura de planta Bueno, nos va a dar trabajo, ¿no, hijo? Yo les daría trabajo encantado de la vida Y más ahora que están tan bien equipados ¿Por qué dice les daría? Bueno, si cerró, abra de nuevo Se lo llenamos en dos días Cerré, pero no porque me fuera mal Lo voy a remodelar Mañana entran los operarios Lo vamos a redecorar Les presento al señor Álvarez de Fama Internacional Hola Y a Roxana, Adrián Hola, mucho gusto Teodoro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Edgar Muy bien Uy, el famoso Edgar Yo creo que esa noche fue un soño contigo Y pesadillas Vamos a grabar un demo con la productora Yo creo que vamos a tener que ensayar mucho Así que les quiero ver trabajar Hoy me siento distinto Ando distraído Pensando todo el día De lo que pasó anoche Todo fue un derroche De amor y de dulzura Fue muy claro el resultado No quisiera callarlo Le diré a todo el mundo Que me he enamorado Te acuerdas de anoche La más bella noche Entregándonos sin medida Sintiendo esa noche De la vida un reproche Por haber perdido algo de tiempo Te llevo en mis horas Y el tiempo es ahora El que me obsesiona Por estar contigo Es el ritmo Hay que darle más movimiento Velocidad Yo los oigo completamente planos Usted quiere que hagamos ruido No que cantemos Esto es cuestión de estilos Esto no es cuestión de ruidos Vas a dormir a la gente Por eso no había nadie en Guadalajara Cuando yo los vi Bueno, ¿qué pasó? Eso fue mala suerte Llenamos los lugares El bar Ahora no se trata de antros Hay que vender miles de discos Millones de ser posible Esto no es cosa de juego Mañana vamos a grabar El demo de verdad Muy bien Estamos en la máquina demoledora Vamos a intentarlo de nuevo Ay, ni idea Van a estar preparando el estudio Que le van a preparar Ni que nada Ni que fuéramos los Beatles Ay, mi amor Vamos a hacer una grabación profesional Esto no es un juego Perdóname el retraso Estaba arreglando los últimos detalles ¿Estás listo? Sí ¿Nervioso? Sí Yo también ¿Tu mujer no viene? No, no puede Se quedó en la casa con la niña Oye ¿Ella es buena bailarina? No sé Claro Tú eres el artista de la familia, ¿no? Sí Voy enseguida Ahora regreso Mucho interés por Ana, ¿no? ¿Cómo sabe que es bailarina? Seguro pasó algo Se está tardando mucho No le eches la sal ¿Qué podría pasar? Dejen hablar con Renzo, por favor Esperen afuera un rato ¿Hay algún problema? Ya, lagunas mentales Soy el que estaba ahí arriba ¿Qué pasó? ¿No grabamos? ¿Eso qué? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a grabar? ¿No vamos a grabar? ¿Qué va a pasar? Ahí vamos por partes Les agradezco muchísimo el detalle Pero no va a haber ningún festejo ¿No rechazaron? No Pero Renzo se fue corriendo Y no sé dónde está ¿Pero nos aceptaron? Sí, iban a grabar su disco Hola Hola ¿Qué onda? Qué bueno que llegaste, Renzo Te están esperando ¿Quién? Unos fotógrafos Dicen que van a venir más reporteros Ya le hicimos, hijo Hola, ¿qué tal? Soy Lorenzo Galvez El señor Álvarez De Fama Internacional Quiere que te sacamos unas fotos Ah, sí, ya me había dicho Pero, pues, esperamos a que empiece el show, ¿no? Quiero sacar unas antes Ven, vamos a sacar una serie A ver Párate aquí, por favor Eso es Muy bien ¿Sonríes? Eso es Toma tu guitarra Muy bien La promoción tendría que ser del grupo, ¿no? Supongo que sí Esto me está pareciendo muy raro Loco, qué gusto que hayas venido Y Ana no pudo venir Ni mi papá Eres el único de la familia Entre toda esta bola de rufianes Que llenaron el antro No me digas de que Ana está enferma No La niña le dio un poco de tos Y no tuvo con quién dejarla Mira, a mí Estela me dijo algo De que a lo mejor se quedaba a cuidar a la niña Para que tu esposa pudiera venir Sí, pero a la hora de la hora Tuvo otra cosa que hacer ¿Otra cosa? Qué raro Bueno, me voy a la casa Porque Ana me está esperando Nos vemos mañana, muchachos ¿Qué pasó, padre? ¿Que no vas a festejar con nosotros? Por supuesto que voy a festejar Pero con mi mujer Está muy divertido ¿No ves las caras que tienen estos dos mensos? Claro, tienen cara de asesinos sin potencia Le vas a meter una bronca con mis cuates No te defiendo, hermanito No te preocupes No Un regreso, no lo puedo creer Resulta que le gusta a Roxana y no a la pena Y tú y yo como idiotas Baviando por ella ¿Qué te preocupes? Por lo que ahora te me disculpa, madre ¿Eh? ¿Tú crees que sería capaz de hacer una borrada Como la que te imaginaste? No Las evidencias abran ¿No viste? Los fotobras, los reporteros Nada más los buscaban a él Además Le pasó toda la noche dedicando sus cancioncitas a su familia O sea, la gente le gustó Es algo divertido Todo fue un éxito ¿Qué más quiere? Que no nos hagan una Todos Todos hemos trabajado igual que Renzo No estoy Tiene todo Edgar, Edgar Me tienes harto con tu delirio de persecución Renzo dijo que todo está bien Ya, tranquilo Vamos a ver qué pasa en la noche A lo mejor los reporteros también se ocupan de nosotros Pues como dices Vamos a ver Señor Álvarez, ¿cómo está? Yo creo que tú y yo no nos soportamos Yo no sé a qué viene tanto alboroto siempre ¿Dónde está Renzo, por favor? Pues tiene que llegar al rato Yo le pedí una fotografía de cuando él era chico y me urgen Traté de localizarlo en su casa y no hay nadie Pues no, no tengo idea, ¿eh? Díganle que lo vine a buscar A propósito, ¿les informó sobre los planes que tenemos para él? Bueno, dijo que había hablado con usted y que todo marchaba bien para el grupo O sea que no les dijo nada Yo creo que va a tener que hablar con ustedes Adiós Adiós Te digo que algo malo está pasando Lo que nos están corriendo todavía te pega Me duele, linda Ay, hazlo con amor Me las va a pagar No se va a salir con la suya, se los aseguro ¿Y qué vas a hacer? A mí me late que esto ya no tiene remedio Lo único que no tiene remedio es morirse Tantos problemas Nunca me imaginé que costara tanto hacer lo que a uno le gusta Déjalo todo en mis manos Vas a ver que se arreglan Esto me preocupa, Edgar Van a terminar matándose Tengo una idea Yo sé quién nos va a ayudar ¿Álvarez? Olvídalo No, no, directamente Es alguien a quien aprecié mucho La vida es una manera Me refiero a Ana Estoy seguro que a ella le cumpliría cualquier deseo En un momento va a estar Renzo con ustedes Pero antes Quiero decirles algo importante Conocen a nuestro grupo, ¿verdad? Tenemos muchos años de tocar juntos De trabajar mucho para agradarles ¿Les gusta cómo tocamos? Sí Nos apreciaron grabar un disco ¿Ustedes creen que pueda funcionar? ¿Pero qué pensarían Si yo hiciera a un lado mis compañeros de grupo Y me lanzo a hacerlo solo Eso es lo que va a hacer Renzo con nosotros Hacernos a un lado ¡No, no, 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 no! Para su hija usted quería un gran señor Ese tipo formal y triunfador Sé que no es práctico ser un soñador Pero ella y yo creemos en el amor Hoy me siento distinto Ando distraído Pensando todo el día De lo que pasó anoche Todo fue un derroche De amor y de dulzura Fue muy claro el resultado No quisiera callarlo Le diré a todo el mundo Que me he enamorado Te acuerdas de anoche La más bella noche Entregándonos sin medida Sintiendo esa noche De la vida un reproche Por haber perdido algo de tiempo Ah, pues Váyanse a traer algo para todos, ¿no? ¿Y tú qué te crees? ¿Que nos vas a traer demandaderos nada más Porque conseguiste que grabamos el disco? Pues fíjate que no se va a poder Ahora pues Pero no crees que no se para siempre, ¿eh? Bueno, pues dame lana Porque no tengo un quinto Guarda, ven Acompáñame ¿A dónde? Por unos taquitos Ajá, taquitos ¿Qué? Qué toquitas Su gran secreto es que está enamorada Del gordo estúpido ¡Qué tarado! No le hace caso, hijo Es increíble Una chava como ella Enamorada de un Tipo como Teodoro Yo no le veo la gracia Es una tontería Teniendo a alguien Ay, a un galanazo como tú, ¿no? No te burles Estoy mejor que el gordo, ¿no? Cualquiera lo está ¿Pero por qué estás tan enojado? Y dieron tu orgullo ¿No? Creo que estoy enamorado de Roxanne Es la primera vez que me pasa esto Hola Ey, por fin llegaste Ramos ya preguntó varias veces Por qué no empezamos Además, te tengo una excelente noche ¿Cuál? Que firmaste sin autorización El contrato para ir de gira con Nancy Oye, lo hice para ayudarte Pensé que a lo mejor Ella se arrepentía Y nos quedábamos bailando en la loma O a lo mejor Álvarez Ya ves cómo es Tantito sí, tantito no Pues fíjate que no sirvió de nada Tanta consideración de tu parte Porque tu firma no vale Además, no vamos a ir a la gira No puedo salir de la ciudad ¿Por qué? Lo siento, chavos Pero tengo bronca Si no se va a poder Ya será para la próxima Ey, 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 ey ¿A qué hora van a empezar? Ya estamos muy colgados Por ahí, vamos ¡Bravo! Todos nos quedamos sin chamba ¿Saben cuándo nos van a dar otra oportunidad como esta? Nunca 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 Lo peor es que sin Renzo no somos nada Impresionarlo no sirve Si por lo menos supiéramos qué bronca trae ¿No? Hace unos días él estaba peleado con Ana Le hice ver que no le conviene Por la promoción, ya saben Luego Álvarez me preguntó Si ella estaba enferma ¿De qué? Ey, gordo tan tonto Si lo supiera te lo diría Pues vamos a averiguar ¿Para qué? Además si Renzo no nos ha contado No debemos intervenir Bueno, tú a tu pandero O hazme caso de una vez Que me muero por ti Ey, tú no digas nada, ¿eh? Que no tienes ningún derecho Ya que echamos tus preferencias ¡Mira mis preferencias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cambiar a Renzo es imposible! ¿Pero este gordo? Si lo corres, yo también me voy ¿Cómo lo sigues dependiendo Si no te pela? No me importa Si él se va Bueno, 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 ya Mira, au Vamos haciendo un trato Lo perdono si sales conmigo en la tarde Vamos a ver la película Que el otro día se nos cebo Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Pues es que no nos sabemos Ni una completa Esto va a ser un desastre, Renzo Deberíamos decirle a Mauricio Que no podemos Nos mata Ahora sí nos mata Hay que hallarle el modo ¿Dónde andarán, Edgar y Teodoro? Muchachos, ¿cómo van? Bien, bien No se preocupe Qué bueno Oiganos, ya les están acomodando Los trajes a sus medidas, ¿eh? Es necesario que nos visitamos De mariachi Seguro Bueno, ¿y las canciones? ¿Cómo van? Bueno, pues les traje algo Para que se preparen mejor Un cancionero Muchachos, se nota Que están mejorando mucho, ¿eh? Pues eso espero Oigan, es que ahora Sí estoy preocupada Por aquellos dos ¿Dónde estarán? Pues no, le hicieron buena Va a ser un trigo En lugar de mariachi No, no, eso sí, ¿no, eh? Yo no quiero problemas Con Braulio ¿Quién es Braulio? Bueno, Braulio es, este... Básicamente... El día Eres la llama encendida Con deseos de seguir Luchando por toda una vida Con las ganas de compartir Con las ganas de compartir Esa ternura Que se te escapa Por la piel Y no puedo evitarlo Gritarle al cielo Lo que te encontré Canción de amor Es algo que quiero entregarte Canción de amor Una razón para conquistarte Solo tú y yo Solo tú y yo Empapados de romance Canción de amor Todo lo que puedo darte En una canción de amor Vas por la calle Te lo dije No puedes hacer nada Para ayudarme con Roxana Ten paciencia Dame un poco de tiempo Vas a ver que la convenzo Para que ande contigo No tienes ninguna influencia Sobre ella Se supone que eres su novio Mírala Anda encantada Con el traidor de Adrián Ya me ha dicho Que es su amigo Le cae bien Por eso la dejo Que platique con él A ver, demuéstralo Órale, ya se van ¿A dónde vas con mi novia, Adrián? ¿Qué te pasa, ridículo, gordo? ¿Qué te pasa? Eres mi novia Tienes que estar conmigo No con cualquier idiota Que se te pare enfrente Te digo que te estás haciendo ridículo Adrián ya sabe Que somos hermanos Calme, ¿qué les pasa a ustedes, eh? ¿Quieren que nos corran De aquí a patadas Y quedarse sin chamba, ¿tá bien? Párate, ándale Tú también, ándale Qué idea, Mauricio No me ha dicho nada Por lo menos vamos A cantar nuestras canciones Ah, o me estás lastimando Ten cuidado Ay, no te quejes, mugre gordo De que Roxanita Está haciendo el favor de curarte Y a ti quien te nombró Defensor de Roxanita, ¿eh? Ya, ya, ya Ya estuvo suave, ¿eh? No sé lo que se trae entre ustedes Pero se calman ya Cuando terminemos el compromiso Con Mauricio Si quieren, se matan Ahora tranquilos Sí, parecen chiquitos Peleándose por tonterías ¿Tonterías? Ya me di cuenta De que eres la manzana de la discordia Así que tú también cállate Párenle, 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 párenle Hay amigos traicioneros A los que no les importa nada Se ligan a la mujer Por la que otros se mueren Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente En la guerra y en el amor Todo se vale y se comparte Me gusta la guerra La guerra está declarada ¿Para qué quiero enemigos? Así son mis amigos Se están peleando por una mujer Que tiene dado el corazón A un gordito, simpático, cachetónico melón Ojos que no ven, corazón que no siente No me consta ese amor Este amor que se nos ha platicado A ver, quiero demostraciones, gordo Ahora le vas, besa a tu novia Bésala, bésala en la boca Queremos ver cómo la besas, hijo Pues cómo la voy a besar si es mi hermana Te tocaba hablar a ti, ¿no? De acuerdo, tienen razón Nada más les pido que me dejen descansar Anoche no dormí bien, estoy muerto Bueno, ¿prometes que mañana ensayamos? Se los juro Nos vemos temprano Voy a llegar puntual Pero por favor, ya váyanse Sí, ya tengo hambre Vamos Edgar Es lindísima Ponte cualquier cosa ¿Cómo crees? Es nuestra primera rueda de prensa Un cóctel es nuestro honor Tenemos que ir muy elegantes Ay, si tuviera mi chamarra de piel Oye, ¿y quién te dijo que eso es elegante? Roxy, no creo que tengamos que cambiar nuestra imagen Para ir a una presentación como esa Al contrario, hay que mostrarnos tal y como somos Ay, mi amor Pero no has tomado en cuenta Que a partir de hoy somos distintos Grabamos un disco Nos vamos a presentar en los mejores lugares de la playa ¿De veras creen que la vamos a hacer? Hasta no ver, no creer Más vale no acelerarse Todo puede suceder en el último minuto Pues ya ven todo lo que nos ha pasado Pero ¿saben qué? Tengo la corazonada de que ahora va a ser Vamos a ser famosos Bien, bien ¿Qué les parece, muchachos? Este es nuestro futuro Es increíble Bueno, pues váyanse acostumbrando Y no me pierdan de vista Les conviene Oye, mi amor Este, yo creo que tus jeans están fuera de lugar Para nada Vas a ver que el rezo viene igual Bueno, ¿qué te parece mi atuendo, preciosa? Pues, sin comentarios Te ves igual de ridículo que el gordo No, no, no Regla las cosas Al buen entendedor, pocas palabras Ah, ya veo Para ti huir significa terminar una relación Mira, Adrián Eres buena onda y te quiero mucho Por eso me pareció mejor evitar una discusión desagradable contigo Pero, pero no hubo modo Porque me parece más saludable enfrentar las cosas Dime la verdad ¿Ya no quieres andar conmigo? ¿Te gusta Edgar? ¿Te gusta Edgar? Contéstame Además, te tengo una sorpresa ¿Qué? En la noche vamos a tener fiesta De lujo Te aseguro que nunca has estado en ninguna iglesia ¿Sí? Te tienes que poner fueriza A ti te lo prometo ¡Ay! ¡Eres un bruto! Esta es por bajarme a mi chava No sé si con esta sea suficiente No se me ha quitado el moraje ¿Te sientes muy mal? ¿Qué pena me dan, chavos? Van a tener que aguantarse Renzo aceptó que vuelva al grupo No te creo ¿No? Pregúntale a él Bueno, si algún día lo vuelven a ver ¿Por qué lo dices? ¿Sabes algo? Ay, no le sigas el juego Es un provocador Pero esta vez no le va a funcionar ¿Qué sabes? Dilo de una vez Renzo se va a ir a Europa Con la señora Santeliza Es como solista Lo que quiero decir Es que ustedes están descartados Ay, yo voy con él Soy su representante Avalado por la mismísima Valeria Cada minuto sin ti No tiene sentido Aunque quisiera que tú Buscaras otro camino Donde encontrar otro amor Otra luz, un destino Diferentes momentos Que te llenen más que mi amor Ana Te llevo en el corazón Deseando no haber estado Ese día que te encontré Oh, Ana Le agradezco mucho que acompañe Darse gastos Eso dijo Renzo ¿Tú le crees? ¿Para qué tendría que decir mentiras? Entonces Prepárense Nos vamos de gira a Europa Pongan el aire Pongan el aire, ¿no? ¡Mento! Renzo es un poco tímido Así que por favor Tranquilas Todo el mundo Tranquilo Les voy a decir la verdad No es por intrigar No quería que lo entrevistara Pero te voy a tener que entrevistar Porque fíjate Todos y todas Están esperando Saber de tus cosas Saber de tu vida Así que vamos a empezar Por lo bueno A ver ¿Tu estado civil? Bueno, pues Pues Soy muy feliz Y eso es lo importante ¿Qué pasó? Bueno, está bien Está bien ¿Quieres mantenernos en secreto? Está perfecto Te voy a dar una tregua Pero no te vas a ir Del programa sin decirnos Que pacho Allí con la cocha Y la cocha No, no te vas a ir Sin decirnos la cocha Y entonces dime ahora ¿Cuáles son Tus proyectos inmediatos? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué van a hacer? Renzo Renzo Bueno Esperen Un momento por favor No se vayan Muchachos Ustedes me van a contar ahora ¿Cuáles son los planes? Bueno, yo creo que Mientras tanto Vamos a ver qué vendemos Y ahora regresamos Vamos a ponernos de acuerdo Ya saben Estas son las cosas De la televisión en vivo No se vaya que ya volvemos ¿Por qué no te regresas con tu abuelo a Puerto Vallarta? Roxana ¿Qué te pasa? No puedes decir eso La historia con Renzo siempre ha sido igual ¿Ya se te olvidó cuando nos dejó plantados porque iban a ser su hija? ¿O cuando nos abandonaron en la gira pollera? Pero entonces era distinto Estábamos empezando Nadie nos conocía Ahora llegamos a un disco Se escucha todo el día en la radio Y ahora nos quedamos sin trabajo, ¿no? A lo mejor Pero Susy no tiene la culpa ¿Quieres defenderla? Pues muy bien Quédate con ella, me vale Gracias, Adrián Pero no valía la pena que te pelearas con Roxana Sé lo que significa para ti Después de todo tienes razón Creo que me voy a regresar Ni siquiera formo parte del grupo Yo tengo ¡Tras!